hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de salud alura el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de compra que pueden hacer en la farmacia de Walgreens esta semana es buenísima para que comiencen a cuponear las personas que todavía no lo deciden ya que tenemos ofertas súper fáciles y que nos van a estar quedando bien económicas aparte de ser una semana muy buena para comenzar a cuponear ni siquiera estamos necesitando utilizar tantos cupones entonces aquí te voy a mostrar algunos de los productos que he estado adquiriendo esta semana que me están quedando bien económicos y con muy poquitos cupones y pues si estás comenzando a cuponear me imagino que una de las cosas que deseas cuponear es detergente esta semana lo puedes encontrar en la farmacia de Walgreens muy económico es este de la marca de ajax esta semana está en especial por 99 centavos cada uno en la farmacia de Walgreens no tenemos límite a excepción que la tienda te llegara a poner algún límite pero tú podrías comprar el detergente que necesites entonces 99 centavos este frasco de detergente de ajax otra oferta súper fácil de hacer es la de los desodorantes de michu esta semana los tienen en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo la cantidad de 3000 en puntos que equivalen a 3 dólares estos desodorantes están en oferta a 2.99 cada uno aquí para esta oferta se tiene que comprar la cantidad de 2 están calificando tanto los de hombre como los de mujer yo aquí en esta ocasión les estoy mostrando los de hombre vamos a comprar 2 a 2.99 cada uno se hace un total de 5 dólares con 98 centavos aquí para esta oferta se usa un cupón de un dólar que tenemos en aplicación de Walgreens después del cupón se paga la cantidad de 4 dólares con 98 centavos esto es lo que ustedes van a pagar ya sea en efectivo o si ustedes tienen puntos de compras anteriores los pueden usar para pagar pero van a estar recibiendo la cantidad de 3000 en puntos que equivalen a 3 dólares después de los puntos estos desodorantes nos quedan por un dólar con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 99 centavos que el precio no está nada mal para este tipo de desodorante de michu y aquí tenemos una oferta más en detergente este detergente es el tight simply que son los del frasco color amarillo esta semana están en especial a 4 por 8 dólares si ustedes no tienen cupones para estos productos van a pagar la cantidad de 8 dólares si lo dividen entre los cuatro frascos nos queda por 2 dólares cada uno que para este detergente está muy bien pero aquí en esta oferta si ustedes tienen el cupón de 2 de descuento en la compra de un detergente de tight simply este cupón lo recibimos en el png de julio pueden usar un cupón ya que el límite es de 1 por día y por compra después del cupón de 2 dólares van a pagar la cantidad de 6 si lo dividen entre los cuatro frascos nos queda por 1.50 cada uno y aquí en esta oferta nuevamente si ustedes tienen puntos de compras anteriores los pueden utilizar para pagar de esa manera pues ya no sacan tanto dinero de su bolsa la siguiente oferta es en los productos de revlon esta semana están en especial a compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí yo le voy a pegar una fotografía de cómo se ve el register rewards para si ustedes están comenzando a cuponer en la farmacia de walgreens se den una idea de qué manera se ven estos register rewards una de las opciones más fáciles de hacer es comprando estos paquetitos que traen las pinzas para sacar la ceja de revlon estas tienen un precio regular en el walgreens que yo voy de 3.99 cada una aquí para esta oferta se compra la cantidad de 2 en las dos se hace un total de 7 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar ya que en esta ocasión para esos productos no tenemos cupones pero aquí en esta oferta estaríamos recibiendo el register rewards de 5 dólares por la oferta después del register rewards estos productos nos quedan por 2 dólares con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 49 centavos este precio pues está muy bien ya que son productos del revlon ni siquiera estamos utilizando cupones el register rewards que imprimen es de esta manera siempre tienen que fijarse al ladito donde está la caja registradora tienen una pequeña caja ahí es donde se comienzan a imprimir lo que son los register rewards traten de checar que esa máquina está encendida siempre a un ladito se le ve un botoncito color verde si está de esa manera quiere decir que la máquina está encendida también si no se les llegara a imprimir su register rewards lo que tienen que hacer es decirle al cajero en ese momento para que los puedan ayudar quizás les den puntos con el valor del register rewards que no se imprimió si no pasa de esa manera ustedes pueden regresar la compra o también pueden llamar a servicio al cliente ahí ellos los pueden ayudar otro detergente que pueden comprar a muy buen precio esta semana es el detergente de persil esta semana está en especial a 4.99 cada uno para este detergente tenemos cupones de dos dólares si ustedes tienen esos cupones les queda por 2.99 cada uno pero si ustedes están comenzando a cuponear y esa semana no compraron el periódico no se desanimen que se pueden traer una botellita por este precio ya que en la aplicación de Walgreens tenemos un cupón de dos entonces aquí comprarían un frasco de detergente persil van a usar el cupón de dos que está en la aplicación de Walgreens después del cupón les queda este frasco de detergente por 2.99 que el precio pues también está muy bien ya que este tipo de detergente muy pocas veces nos queda muy económico y aquí tenemos otra oferta muy buena que es en el papel toalla de la marca de Walgreens es el que dice complete home es el paquete de seis rollos igual a ocho aquí se ve de qué manera es el paquete esta semana están en especial a 3 dólares con 79 centavos si ustedes no tienen cupones para este producto van a pagar 3 dólares con 79 centavos por él que el precio pues está muy bien pero si ustedes llegaran al tener el cupón de un dólar que está en la aplicación de Walgreens para estos paquetes de papel toalla esta oferta pues ya se pone mucho mejor ya que este cupón se está aplicando para varios productos si ustedes desean se pueden traer solamente uno van a usar ese cupón de un dólar quedando este paquete por 2 dólares con 79 centavos si ustedes desean se pueden traer dos paquetes tres paquetes cuatro paquetes y por cada paquete ese cupón les va a estar quitando un dólar también aquí en esta oferta nuevamente si ustedes tienen puntos de compras anteriores los pueden usar para pagar por su papel toalla o si tienen algún register rewards de compras anteriores pues los pueden usar para pagar aquí en esta oferta un producto que podemos obtener completamente gratis esta semana en la farmacia de Walgreens son estos paquetes de rastrillos desechables de Gillette este es el paquete que trae 12 rastrillos esta semana están dentro de la oferta de compra uno y vas a estar recibiendo un register rewards de 3 dólares el precio que tienen estos paquetes de rastrillos es de 7.99 cada uno aquí para esta oferta se compra uno se hace un total de 7.99 se usa un cupón de 5 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png de julio después del cupón van a pagar la cantidad de 2.99 pero estarán recibiendo un register rewards de 3 por esta oferta haciéndolo completamente gratis entonces esta es una buenísima oferta si ustedes no tienen ese cupón de 5 dólares traten de checar la aplicación de Walgreens por si acaso ustedes llegaran a tener un cupón que estaba de 3 pues lo pueden usar aquí en esa oferta de esa manera pues no les queda gratis pero les queda económico y esta oferta también si ustedes tienen puntos de compras anteriores los pueden usar para pagar aquí en esta oferta y al parecer pues esta es la semana del detergente en Walgreens tenemos aquí otra oferta muy buena en detergente tight esta semana estos productos están en especial la compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares estos productos están en especial a 4.99 cada uno aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 3 yo les hice la oferta comprando 2 frascos de detergente de tight y una bolsa de tight pots a 4.99 cada uno en los 3 se nos hace un total de 14 dólares con 97 centavos aquí vamos a usar un cupón de 2 de descuento en la compra de un detergente tight líquido este cupón lo encuentran en el png de julio este cupón tiene límite de 1 por día y por compra pero en la aplicación de Walgreens encuentran otro cupón más de 2 de descuento en la compra de un detergente tight líquido este cupón lo vamos a usar para el segundo frasco también estaremos usando un cupón de 2 de descuento en la compra del detergente de tight pots este cupón también lo encuentran en el png de julio después de los cupones aquí vamos a pagar la cantidad de 8 dólares con 97 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de 5 dólares por esta oferta y después del register rewards estos productos nos quedan por 3 dólares con 97 centavos si lo dividen entre los tres productos nos queda cada uno por un dólar con 32 centavos este precio está súper bien para detergente de tight aquí también si ustedes no tienen cupones del png ya que estos cupones son regionales les hice una segunda opción usando solamente los cupones que tenemos en la aplicación de Walgreens vamos a hacer la compra prácticamente de la misma manera vamos a traernos dos detergentes líquidos de tight y una bolsita de tight pots a 4.99 cada uno se nos hace un total de 14 dólares con 97 centavos aquí vamos a usar un cupón de 2 de descuento en la compra del detergente tight líquido ese cupón lo encuentran en la aplicación de Walgreens también vamos a usar un cupón de 2 de descuento en la bolsa de tight pots ese cupón también lo encuentran en la aplicación de Walgreens para el tercer producto pues lamentablemente no tendríamos cupón después de los dos cupones que les mencioné aquí se paga la cantidad de 10 dólares con 97 centavos eso es lo que vamos a pagar pero vamos a estar recibiendo un register rewards de 5 por esta oferta después del register rewards nos quedan por 5 dólares con 97 centavos si lo dividen entre los tres nos queda cada uno por 1.99 que este precio también es un excelente precio para detergente de tight casi siempre pagamos por el 2.49 2.99 entonces está súper bien poderlo comprar por menos de 2 dólares y pues como pudieron apreciar esta semana tenemos unas ofertas súper fáciles de hacer en Walgreens están bien sencillitas no necesitan tantos cupones nos están quedando a muy buen precio entonces si estás dudando en comenzar a cuponear anímate hay bastantes ahorros en un principio pues si va a tocar sacar un poquito más de nuestra bolsa pero ya conforme va pasando el tiempo vamos teniendo más recompensas entonces las podemos usar para ya irlas rolando en las siguientes ofertas muchísimas gracias por ver este vídeo si son nuevos visitando el canal y los vídeos son de su agrado los invito a suscribirse a que activen la campanita de notificaciones para que cada que suba un vídeo nuevo ustedes sean los primeros en verlo y de igual manera les agradecería muchísimo que me regalen un like de esa manera me ayudan para que youtube recomiende el vídeo y llegue a más personas esta información hasta luego